Tú tenías una pelada que el papá era así, súper estricto. Entonces una vez nosotros la fuimos a ver a la mamá en la casa. Y la mamá quería salir, papi, déjame salir. Y entonces la mamá dice, no, hoy no sales. Entonces la mamá, pero ¿por qué? Yo voy a salir. Y la mamá dijo, o sea que mi palabra no tiene autoridad en esta casa, hijo de puta. Y le hicimos una canción que se llama Mejita. Me acompañen con la espalda. ¡Vamos por Mario! ¡Es poemia! O sea, la mamá tenía un ñaño que era bien bobo, ese hijo de puta. ¡Vamos por Mario! O sea, la mamá tenía un ñaño que era bien bobo, ese hijo de puta. O sea, la mamá tenía un ñaño que era bien bobo, ese hijo de puta. O sea, que mi palabra no tiene autoridad. O sea, la mamá tenía un ñaño que era bien bobo, ese hijo de puta. O sea, la mamá tenía un ñaño que era bien bobo, ese hijo de puta. O sea, la mamá tenía un ñaño que era bien bobo, ese hijo de puta. ¿Por qué? A Él de controles y je... ¡Manteo, Mateo! ¡Manteo, Mateo! ¡Manteo! Ya se acabó. ¡Manteo! 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 ¡Manteo!